¡Hola mis chicos y mis chicas! Bienvenidos un día más a mi canal. Esta es la sección de El Diario de Lidia. Y hoy os quiero hablar de un tema que me tiene un poco así, como medio rayada. Y es que Chloe empieza en la guardería el lunes. Por una parte estoy feliz porque la verdad es que lo necesito, pero por otra parte estoy súper triste porque no sé la verdad cómo se va a adaptar y sobre todo cómo nos vamos a adaptar Dani y yo a este cambio. El motivo por el cual hemos decidido apuntarla en la guardería es porque, como os dije en el anterior Diario de Lidia, creo que fue en el anterior que la vuelta a la rutina, pues tengo a Chloe aquí, ¿vale? Por eso miro un montonazo para abajo. Ahora os lo voy a enseñar. Que, como os dije, la vuelta a la rutina fue un poco caótica porque tengo muchísimo curro, tengo muchísimas cosas de redes sociales, tengo muchísimas cosas que hacer y no doy abasto, ¿vale? Con el tiempo que Chloe me puede dejar libre. Así que hemos decidido, pues, apuntarla a la guardería. Con Fabián, Fabián ya fue a la guardería cuando era pequeñito y la verdad que fue súper bien. Fabián fue un niño que se adaptó muy bien, nunca me lloró, nunca tuve problemas, nunca me dijo que no quería ir ni nada. Y confío y espero en que Chloe sea igual. ¿Verdad, Chloe? No me mereces reír. Esa no sabe ni qué es usted. Dani no está muy... No es a favor, sino no está muy... ¿Cómo te llamo? Muy concienciado. 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 Bueno, no está muy mentalizado todavía porque Daniela nunca fue a la guardería, entonces como para él... ¿La escucháis? Entonces para él, pues, algo totalmente nuevo y como que está ahí, ahí, regolín. Luego, Dani le dedica muchísimo tiempo a la niña. Dani está todo el día con la niña, toda la tarde con la niña y es normal que él, pues, por la mañana, aunque sea un par de horitas, necesite desconectar para poder ir al gimnasio, charlar con los amigos del gimnasio, etcétera, etcétera. Y yo también, como os comenté, quiero volver al gimnasio, tengo que montar coreos y mil cosas. De hecho, hoy es sábado y en vez de estar como cualquier familia normal de ir a comer por ahí o ir un rato a pasear o hacer algo distinto, me he levantado, he limpiado, me he puesto a montar clases, no me ha salido nada porque, como os he comentado, la inspiración la tengo ahora mismo hablando mal en el culo. Todo causado por el agobio y por el estrés que llevo arrastrando y no he montado nada. Y ahora, pues, estoy con Chloe entreteniéndola como puedo y esta noche, pues, me acostaré a las tantas montando las clases de esta semana. Y mañana domingo, pues, mañana domingo tengo que dedicárselo entero, entero, entero a editar este vídeo, a publicarlo, al tema de colaboraciones, a programar todas las historias y todas las cosas y a llamar a gente por el tema de las clases. Lo que quiere decir que mañana tampoco tendré tiempo ni para un paseo, ni para salir, ni para ir a tomarme algo, ni nada. Y eso, pues, tiene que acabar. Tiene que acabar porque necesito salir con mi familia, necesito ver a mis amigas, necesito dedicarte un pa' mi hija, necesito dedicarte un pa' mi hijo y no lo tengo. Así que por eso, pues, he decidido apuntar a Chloe en la guardería con la intención de entre semana por la mañana poder adelantar trabajo, poder hacer cosas y el fin de semana, pues, dedicarle la mayor parte a mi familia, a mis hijos, a mis amigas y a mí. Yo sé que esto va a arrastrar muchísimas críticas. Por un lado, sé que habrá gente que está a favor, sé que otra gente no lo está porque ya me lo han hecho saber en comentarios de que ustedes... Y ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo? Me lo han hecho saber, pero bueno, nadie vive mi vida, nadie está en mi casa, nadie sabe los problemas que yo tengo, nadie sabe el agobio que yo arrastro. Y para mucha gente, pues, será súper exagerado, pero solamente le invito a ponerse un solo día en mi piel y que vea. Y otras personas, pues, dirán, ¿puedes hacer algunas cosas? No sé qué, pues, no, no voy a dejar nada porque las clases de baile me encantan y las necesito para vivir. Las redes sociales es algo que me aporta mucho y con el que tengo muchas metas en un futuro. Y, por supuesto, yo necesito hacer otras cosas. La suerte también que cuando fui a la guardería que yo quería apuntarla, cuando me abrieron la puerta, era una chica que yo conocía de hace bastantes años y eso, pues, la verdad que me tranquilizó un poco porque, bueno, ya al conocerla, la tengo en las redes sociales, cualquier cosa, pues, como que me hace sentirme un poquito más tranquila. Y, bueno, más que nada os quería comentar eso de que estamos nerviosas. Hoy el vídeo lo estoy grabando, hoy es sábado, aunque lo vais a ver mañana domingo. Y el lunes tenemos la reunión con la directora para que nos diga qué es lo que tiene que llevar, para que Chloe esté un ratito adentro a ver qué tal se adapta. Decirnos el tema de la mochila, el tema de los horarios, porque a ella también incluye comedor, aunque no creo que nunca llegue a comer allí porque tampoco es que la vaya a tener toda la mañana. Mi intención es llevarla, pues, de nueve y media a una y media o cosas así. Aunque se puede quedar hasta las cinco de la tarde, pero no, hombre, eso ya para mí es demasiado. Todavía es muy pequeña. Mi intención es eso, llevarla, pues, a las nueve y media, diez y recogerla a las una y media. Que por lo menos me dé tiempo a mí a hacer algunas cosillas y a poner lo que viene siendo todo el curro. ¿Qué creo? Pues creo que Chloe se va a adaptar bien. Eso es lo que imagino. Chloe es una niña que se va todo el día sonriendo, pero todo, todo, todo el día. Personas que se le acercan desconocidas para verla o yo qué sé. Ella le saca una sonrisa cuando alguna amiga la ha querido coger o algún familiar nunca jamás se ha puesto a llorar. Es una niña que no llora mucho. Es una niña que es muy divertida y me recuerda muchísimo a Fabián porque Fabián era igual. Y Fabián, pues, nunca me lloró ni en la guardia ni en el cole ni nada. De hecho, ahora sí que se está poniendo protestón que todas las mañanas me dice no tengo ganas de ir al colegio, no tengo ganas de ir al colegio. O sea, que está siendo muchísimo peor ahora de mayor que de pequeñito. Y bueno, no me voy a enrollar mucho más porque, mira, se empieza a escuchar porque están saliendo niños y niñas a la plazoleta a jugar porque son las seis y media de la tarde. Y solamente quería contaros eso. Quería haceros sentir y haceros llegar esta noticia. que, como siempre, daros las gracias que tenemos muchos vídeos. Hay dos vídeos vlog pendientes con la familia de dos días que hemos pasado por ahí y quería enseñaros y que formaréis parte de ese día porque me decís siempre que os encantan ese tipo de vídeos. Se ha cortado el vídeo porque me ha salido el mensaje de que se está acabando la batería, ¿vale? Así que ahora sí que sí que no me puedo enrollar. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que hay dos vídeos pendientes que son dos vlogs de dos días que hemos ido a hacer unas cosillas por ahí y os lo quería enseñar porque siempre me ponéis que esos vídeos son los que más os gustan, los que grabamos cuando vamos con la familia al completo y os enseñamos las cosas que hacemos y las vivencias que tenemos así que me he puesto en las pilas y tengo dos vídeos preparados de ese estilo para vosotros. Como siempre sabéis que sigo con los vídeos de baile de la escuela de baile que para mí me encantan y así os enseño también un poquito la evolución de mis alumnos y mi trabajo. Y por supuesto, como siempre, daros las gracias que me sigáis en mis redes sociales como Instagram, TikTok y por aquí por YouTube. Que si no estás suscrito a mi canal, ya sabéis, suscríbete, que trabajabas súper bien y que soy una tía súper enrollada y súper divertida y que, bueno, no me enrollo más. Os enseñaré. Uy, que me cargo la cámara. Está en body, ¿vale? Está en body. Porque estamos aquí en casa. Chloe, mira. Chloe. Ch, nena. Mira. Ese gente tiene. Bueno. Ay, que ya es a la de los pelos, mira. Nos vamos a despedir. Un besito muy grande. Adiós. Chau. 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 Gracias por ver el video.